Hola a todos, estamos en un nuevo video sobre Batocera Plus En este caso les vengo a hablar de la versión más reciente La cual es la versión 2.15 Esta versión ya es una versión alfa, ya no es una dev En este caso ya tenemos una versión alfa aquí Esta versión salió el 30 de julio de este año Como pueden ver actualmente estamos a 7 de agosto Me he tardado un poco en hacer este video Ya que pues hay muchas, como decirlo, hay mejoras que tiene el sistema Pero la mayoría de estas son por debajo ¿Qué significa esto? Pues que son mejoras que hicieron al sistema No es algo realmente visual, no es algo que se note A simple vista Pero bien, les voy a pasar a comentar estas mejoras Pero antes, este... Otro motivo del por cual me tardé en hacer este video Es porque lamentablemente el disco duro que utilizaba para Batocera Ya está en las últimas Ahorita tuve que desconectarlo Ya que está haciendo ruidos raros en este caso Y no quiero perder la información que tengo ahí Por eso me decidí desconectarlo Hasta comprar un disco duro nuevo Esto con el fin de que no se pierdan los archivos que tengo ahí Más que nada porque hay algunos juegos que les quiero subir al blog Y no quiero perderlos Porque hay algunos que sí cuestan un poco de trabajo conseguirlos Bien, pues ahora estoy en mi disco principal En este caso, como ustedes pueden ver El Batocera no tiene ni tema ni nada Porque, pues lo hice para mostrarles este video También para mostrarles el video de configuración de Nintendo Switch Y el cómo utiliza, cómo carga los juegos desde Batocera Ya que me lo estaban pidiendo en los comentarios También, este... Tengo que mencionarles que De momento, pues sí Me va a estar un poquito difícil conseguir el... Otro disco duro Pero aún así voy a tratar de traerles Contenido cada jueves Y videos para que ustedes vayan haciendo esto Como muchos saben Como estuve algo enfermo Pues lamentablemente mi trabajo lo perdí Tuve que renunciar a mi trabajo precisamente por la enfermedad Pero, pues bueno Ya estamos de vuelta Vamos a darle con todo Y esperemos que Podamos comprar ese disco duro rápido Bien Les explico las mejoras que tiene La... Ahora sí que Una de las principales Es como les dije Ya este... Es una versión alfa También hay que mencionar Que esta sigue siendo como la versión 2.14 Tiene un... En este caso detecta automáticamente El driver NVIDIA De nuestra tarjeta gráfica Eso yo ya lo he probado No hay necesidad de utilizar Una versión Legacy Lo he instalado En este caso por ejemplo En esta computadora está funcionando Y la misma memoria que utilizo para este sistema La he puesto en mi laptop Como muchos saben La laptop Lenovo que tengo La T430 Utilizaba versiones Legacy Para poder ejecutar Tocera En este caso Con estas versiones Pues ya no es necesario Automáticamente detecta La versión de La tarjeta NVIDIA Que tiene la laptop Como pueden ver aquí A mi me está detectando Aquí el OpenGL 4.6 NVIDIA con el driver 470.57.02 Que es la tarjeta gráfica Que tengo yo En este caso Es la... Como lo está poniendo Esto es por la forma automática De reconocer las tarjetas Que a lo mejor Les ha ayudado a muchos Déjenme en sus comentarios Si les ha ayudado Esta nueva detección De las tarjetas gráficas Bien Lo primero Una de las correcciones Que se hizo En este caso Les hablo de correcciones Son arreglos Que tenía Había fallos en ellos Se han reordenado Los sistemas En español En este caso En el idioma español Se han ordenado Ahora ya están Correctamente ordenados Se ha cambiado El DPI En NVIDIA En este caso Es otra de las Actualizaciones Perdón De las De las correcciones Que tiene Se ha corregido El script De los archivos De texto En En los Pinball Este Que más La instalación De la KX También ya se ha corregido Para que no muestre errores La detección De Wine En SEMU Esto se ha corregido Ya que en algunas ocasiones Al momento de abrir Algún juego de SEMU Se quedaba en pantalla blanca Y no mostraba La carga de Wine En este caso Como no Cargaba Wine No entraba Los juegos De SEMU En este caso Del emulador De Wii U Se ha corregido El mando genérico En el núcleo De Proton Valve En este caso Para que ya funcione Sin problemas Ya que daba Algunos problemas Los mandos genéricos En este núcleo Se ha corregido Un error Que tenía El administrador De archivos En este caso El administrador De archivos Es el que ustedes Al entrar Con F1 Les muestra Este es el administrador De archivos Se ha corregido Un fallo Que tenía También se han corregido O un fallo En lo que vienen Siendo Las Ahora si que Las opciones De NVIDIA Con las configuraciones De NVIDIA También se ha corregido Y Se ha Ahora si que Se ha corregido El error De la detección De carpetas En Wine Esto provocaba Algunas veces Que no detectara Las partidas De ciertos juegos A mi me pasó Con lo que viene Siendo El juego De David McRae Special Edition De un momento A otro Me dejó De reconocer La partida Y ya no me dejó Continuarla Como la tenía Pero en esta versión Ya ha sido corregido Ese error Se han corregido Los archivos De texto Los iconos De texto En el modo Escritorio Esto Más adelante Les voy a hablar De este modo Ya que también Se ha agregado Bien El receteo De audio En este caso Como muchos saben En la versión Anterior Se agregó Lo de que Podrías cambiar La salida De audio Sin necesidad De reiniciar También hicieron Una corrección En este En este ámbito Que más Se corrigió Las descargas En SEMU En este caso De lo que vienen Siendo los paquetes Los paquetes extras Se corrigió Porque en este caso A mi no me había pasado Pero leí en algunos comentarios Que decían Que No les dejaba Descargar Los extras Ay perdón Pero pues bien Eso como les digo A mi no me pasó Se ha corregido El icono Dolphin También Ya tiene El icono Bien Ya se ha corregido Este detalle Del icono Que más La función De captura De pantalla Con la tecla Impress Que también Tiene una corrección Que le han hecho A mi en lo particular No me ha fallado Pero Al parecer Si hicieron una corrección En este ámbito Han hecho Una limpieza Completa Del código Del emulador De Nintendo Wii U Y De el Visual Pinball Esto también Les hablaré Más adelante Ahora voy Con lo que han agregado A esta versión En este caso Las mejoras Que han hecho Bueno No mejoras Los agregados Que han hecho A este ámbito Se ha agregado El cursor En el emulador De Nintendo Switch En este caso En el Yuzu Se ha Perdón Tirando la cámara Se ha agregado Que el cursor Se muestre Al momento De estar Ejecutando Los juegos En este caso Se utiliza Como la función Tactil En la pantalla Por eso Han corregido De que ahora Muestra el cursor Ya que Antes no lo mostraba En este caso Tenías que activarlo Tenías que activarlo Con la Como ya saben ustedes Con la tecla Win Más F3 Tenías que activar El cursor Ahora el cursor Ya está activo Para que si necesitas Utilizar Funciones táctiles Lo puedas hacer Sin ningún problema Se ha agregado Se ha agregado El sistema Visual Pinball En este caso Ya si vamos A la carpeta Roms Veremos este agregado En este caso En la B Aquí ya tendremos Las opciones Para instalar Lo que son Los roms De Visual Pinball Ya que esto Lo han estado pidiendo Muchos Hay personas Que querían Hacerlos funcionar Y ya está Esta función En un futuro video Yo les hablaré De la instalación De los archivos De Visual Pinball A Batocera Plus De momento Por lo Ahora si que Por la cuestión De mi disco duro Pues no pude Probarlos Así como tal Pero Ya les hablaré De esto En un futuro Video Que voy a basar En lo que es Visual Pinball Ya que muchos Me habían dejado Comentarios En mi canal Que querían Utilizar el Pinball En el Batocera Plus Bien De este mismo Sistema Se ha puesto La detección Automática De los controles Para el Visual Pinball En este caso Ya detecta El tipo de control Que tengas conectado Para poder jugar En estas Mesas Tablas O como le quieran Llamar Y Que más Se ha agregado Un script Para el LED Del control De Playstation 4 En este caso Lo que viene siendo La luz Que tiene atrás Con este script Puedes apagarlo Para que no esté Encendido A mi en lo particular Esto Pues no me gusta La verdad Me gusta Que esté encendido El LED Del control No es el más Llamativo Pero pues Cada quien No Se ha agregado El modo Escritorio Que es el que Ya les estaba diciendo Aquí ya Como pueden ver Ya tenemos Un modo Escritorio En lo que viene siendo Este Batocera Plus También en este escritorio Podemos crear carpetas Podemos Crear carpetas En este caso Vamos a ponerle Coneco Aquí tenemos la carpeta Como pueden ver Las podemos crear Las podemos eliminar En este caso Vamos a eliminarlas Las podemos eliminar Y también podemos Tener acceso A lo que vienen siendo Nuestras particiones De nuestros discos duros Para esto Podemos ir aquí A preferencias del escritorio Y nos vamos Aquí a donde dice Iconos de escritorio Mostrar volúmenes Y como pueden ver Ya nos han aparecido Lo que vienen siendo Las particiones De nuestros discos duros Si nosotros Queremos entrar A alguna de estas particiones Simplemente Daremos doble clic Y como pueden ver Nos abre una ventana nueva Con lo que viene siendo Esta Esta carpeta Que hayamos abierto O este disco duro Como pueden ver Son opciones Bastante Interesantes Ya para utilizar Un escritorio También si queremos Podemos cambiar El wallpaper De este escritorio Aquí dándole clic Podemos escoger Uno de los de aquí En este caso Alguno de los que tenga Aquí cargado Batocera Como pueden ver Tienen todas las pantallas De carga de los juegos O podemos seleccionar Simplemente Lo que viene siendo El fondo De Batocera Plus Aquí como pueden ver Igual también Podemos seleccionar Un fondo personalizado Que nosotros pongamos O una imagen Que nosotros Queramos Eso como les muestro En este caso Es el nuevo Modo escritorio Que han implementado En esta versión De Batocera Cabe mencionar Que si nosotros Cerramos esta carpeta La principal Cuando abrimos El explorador De archivos Se cerrará Completamente Esto Por esto Hay que tener Lo que viene siendo Esta carpeta abierta Ya sea minimizada O ya sea En menor tamaño Para que No nos cierre Lo que viene siendo El modo escritorio Si lo necesitamos También cabe mencionar Que desde Firefox Si nosotros abrimos Aquí está En el escritorio Y por ejemplo Guardamos Vamos a decir Un imagen O algo O descargamos Ya desde aquí Podemos darle Aquí en la carpeta Y automáticamente Nos mostrará Esto Si seleccionamos Esta opción Ya nos va a cambiar La aplicación Y podemos ponerle Para que nos abra Directamente En la carpeta Donde está Descargado Este archivo Que hemos bajado De Firefox Bien Aquí como pueden ver Nos abre una pestaña Podemos cerrarla Y ya tendremos Lo que viene siendo Este Estas funciones En el nuevo modo Escritorio De Vatosera Plus También se agregaron Los wallpapers Que ya se los acabo De mencionar Y también Se agregó La opción Para desactivar Y desactivar Lo que es El boteo Completo De los juegos De Xbox Y bien Vamos a pasar A lo que se ha Actualizado En este Vatosera Plus Lo principal Como ya les mencioné Hace un momento Vamos a Cerrar esto Como les mencioné Hace un momento La principal Se han actualizado Los drivers NVIDIA Ya tenemos Nuevas versiones De los drivers NVIDIA Se ha limpiado Lo que viene siendo Wine Para que tenga Un mejor desempeño En esta versión Y podemos utilizarlo Directamente Cabe mencionar Que como yo siempre Les digo Cuando actualicemos Estas versiones Hay que borrar La carpeta System Y la carpeta BIOS De la versión Anterior Para que no Tengamos errores Y nos entran Las configuraciones De las versiones Nuevas Bien Que más Se han actualizado Los drivers De lo que viene siendo Windows En este caso Perdón Se han actualizado Todos estos drivers Lo que vienen siendo Los Wine El Wine Estable Wine Standing El Old Estable No se ha actualizado El Lutris Ese si Y los dos De Proton El Proton Valve Y el Proton Ge Custom Se han actualizado A nuevas versiones Ya ustedes me dirán En los comentarios Si probaron Algún juego Que no les funcionaba Y ahora Con estas actualizaciones Ya les funciona Yo personalmente Me voy a poner A probar Algunos juegos Que no funcionaban Anteriormente Y espero Que con Alguno De mínimo Uno Ya me funcionen Con estas actualizaciones De los Emuladores De Wine En este caso Los núcleos Bien También se han actualizado Lo que vienen siendo Las cargas De video En este caso Ay perdón Aquí como pueden ver Eh perdón Si si era arriba Perdón Perdón Aquí lo que vienen siendo Los de Dirac X Ya se han actualizado Principalmente El de Proton En este caso El Dirac X De Proton Lo que es el Dirac X Valve Ahora ya carga Con Dirac X 12 Esto también Puede ayudarles Para cargar Diferentes juegos Bien Que más Vamos con las últimas Mejoras Que se han hecho Se ha actualizado Se ha actualizado El emulador Yuzu En este caso El emulador De Nintendo Switch Ahora se ha actualizado A la versión 1939 El Early Access Ya se ha actualizado Y también La versión normal Del emulador También ya ha sido Actualizada Aquí como pueden ver Tenemos La actualización Y también Se ha actualizado El gestor De archivos Torrent En este caso Ay perdón Este no era El Qubit Torrent También se ha actualizado A una nueva versión Aquí como pueden ver Es la versión 4.3.6.10 Aquí en esta parte La pueden ustedes ver Se ha actualizado A esta versión Y por último También El emulador De Playstation 3 Ha sido actualizado A su última versión En este caso Como pueden ver Ya tenemos La versión 0.0.15 La Void Alpha Es la versión Que ya tenemos A instalada En este Batocera Plus Y pues esas serían Las mejoras Más notables Que tenemos En lo que viene siendo Este sistema nuevo Esta versión De Batocera Plus Que es la versión 2.15 Como pueden ver Son muchas mejoras Que se hicieron Por debajo En este caso De archivos De sistema Y algunas Otras Que son realmente Visibles Como un modo Escritorio O el nuevo Sistema De Visual Pinball Que como pueden ver Ustedes aquí También ya tenemos Un acceso directo Para las configuraciones De dicho sistema Y pues Las actualizaciones De los emuladores Pues bien Hasta aquí Este video Espero les haya gustado Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Gracias!